Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, estamos desde el gimnasio Halcón Galáctico para todos ustedes y pues en esta ocasión una vez más le damos la bienvenida a un gran amigo, una gran persona como lo es Resplandor Junior, Resplandor Junior, el hijo pródigo de Dulpem, ¿cómo te encuentras? Pues esta tarde con grandes rivales, una vez más contra Dogma, ¿no? Y ese duelo que ya se está haciendo muy clásico, ¿no? En Toluca y pues por donde se encuentren Mira que te digo primero, honrado, honrado por este mote que la gente poco a poco va poniendo como el hijo pródigo de Dulpem La verdad ese es un mote muy grande, muy grande porque hay grandes talentos O sea, esos dos años Dulpem ha sido un semillero increíble de luchadores, sobre todo rudos Hay muy buenos rudos nuevos, ¿eh? Y este, ¿qué te digo de Dogma? Es una piedrita en el zapato Está muy crecido, muy, muy, muy crecido Con justificación, porque es muy bueno Es un luchador muy bueno, es un luchador de peso completo De esos que son difíciles, difíciles de enfrentar Pero de esos que a Resplandor Junior le encanta enfrentar ¿Me entiendes? Me gustan los duelos donde se entrega todo Cuerpo, alma, sangre, corazón Dogma Cuando quieras, en serio Cuando quieras, pero ¿Qué te parece un mano a mano? Como él lo prefiera Sin referee Bull Terry Extrema Lo que él quiera Creo que Que es un luchador con el que se puede trabajar muy bien Y es un luchador al que tenga unas granas increíbles de partirle su madre Entonces Como esté La siguiente va al reto Con esta tercia que formaron Sin el referee no son nada Y ustedes lo vieron, lo vio, lo va a ver la gente No importa Yo también soy rudo Pero esta vez que Que quiten al pinche inútil del coralillo Porque no sirve para nada Nada más sirve para arruinar las luchas y estarte metiendo Entonces vamos a hacerlo, pero sin referee Que sea de rudos Pero sin referee Un reto por las cabelleras Que se dio también esta noche ¿Te gustaría disfrutársela iniciando la temporada? ¿Para qué esperar más? Mira, ¿qué te digo? Ya hemos estado en un triangular de Máscars Cabellera Yo como le dije El perdedor fue él Y el ganador fui yo Porque quien salió primero Fue tu servidor Entonces Ya la máscara se la llevó a Aaron Pero el verdadero ganador fui yo Entonces No estoy Con la negativa de nada Y si esto Apunta a las cabelleras Con todo gusto Con todo gusto Nos jugamos un pinche piojero Pero antes Antes que nos vengamos a dar la madre Sin referee Para terminar el año ¿Algún mensaje que le quieres dar a toda la afición? A todos tus seguidores Porque tienes Y tienes muchísimos por todos lados Agradecidos Agradecidos con todos ellos A los que te dan un abrazo Te mandan un beso Una felicitación Un grito Y a los que nos mientan la madre Porque créanme Que esas mentadas de madre Son las que a mí me inyectan Entonces Que tengan un feliz año Que este 2022 sea excelente Y vamos por todos los retos Y por todas las metas De cada una de las personas Así es Y pues ahí está el mensaje También de Resplandor Junior Muchas gracias Muchas felicidades Feliz año Feliz Navidad Muchas gracias Feliz año Feliz Navidad Y vamos por todas nuestras metas Pues quédate Muchas gracias